Se nos dio y gracias por el Instituto de Vivienda y, bueno, el gobierno de la provincia. Fue un trámite bastante, digamos, acelerado sencillo para mí, ¿no? No tuve ningún problema, así que todo bien. A partir de haber recibido una escritura, ¿qué le posibilita a usted? Bueno, estar más tranquilo, saber que la vivienda es propia y, bueno, ya para mis hijos y posiblemente mis nietos ya le quedé con algo. Muy contenta, contentísima. Es un anhelo que esperamos hace cuánto tiempo y hoy se dio. No me pidieron papel, evita que uno los tiene ya archivados ahí. No, nada, todo rápido, únicamente con el documento y la nota que ellos nos dejaron. ¿Qué le posibilita esto a ustedes? Oh, la seguridad para mis hijas, poder dejarles algo a ellas. Ahora ya, como siempre dije, ya puedo irme tranquila. Ya tienen dónde estar, dónde vivir por lo menos.